Hola Diviana, bienvenida a la página web del diario Panorama. Gracias. Quisiera que nos comentaras sobre el show de hoy. ¿Cuánto tiempo tenías de presentarte Maracaibo? En Maracaibo vine el año pasado. Me presenté en una discoteca, de esas de los colores del arco iris. La pasé muy bien, me encantó. Tenía muchísimo tiempo desde esa vez que no venía a Maracaibo. Y compartir con el público maravino, que son mis paisanos, porque yo nací acá, fue muy nice. ¡Qué bello! Este hoy es, para mí, una gran expectativa. Saber qué va a suceder cuando suba al escenario. Estoy contentísima, sobre todo porque estoy aquí en mi tierra. Muchas veces tengo la oportunidad de venir, la última vez que vine. Bueno, fue un momento triste porque vine a tocar a mi papá, pero voy a entender el día diferente. Y después me voy a disfrutar mucho y me voy a hacer todos en el día. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. El público que pensó que la carrera de Viviana estaba un poco exalcada. ¿Para qué le puedes decir? ¿Por qué disco vienes? ¿Qué traes de nuevo? Mi carrera nunca ha estado encantada. Diviana solamente dio un break a nivel radial, diciendo como temas nuevos y como dijo en el mercado. Pero Diviana no ha parado de trabajar. Fin de semana tras fin de semana yo puedo por toda Venezuela, aunque no venga aquí al Zulia, o específicamente a Maracaibo, porque al Zulia ha venido. Y a Maracaibo también, a hacer fiestas privadas. He sonado varios temas en radio. El actual se llama Poco a Poco, es una producción de Leonardo Medina, composición y arreglo. Y pues ha calado muy bien en todo el país. Vamos a preparar un videoclip en el día. Y el corazón de Diviana está enamorada. Yo vivo enamorada. Yo soy una mujer muy intensa con todo lo que hago. Este, con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, con la música, con mi trabajo, con todo lo que hago. Día a día, hasta con lo que estoy haciendo ahorita contigo. Un saludo al final para la página web del Diario Panorama. Un beso inmenso para todos los que ven la página web del Diario Panorama. Muchísimas gracias por el apoyo, por el cariño. Y bueno, mil bendiciones. Un saludo al final para la página web del Diario Panorama. Un saludo al final para la página web del Diario Panorama.